En España, tras la pandemia, las operaciones de nuda propiedad se han disparado. Solo en 2022 han crecido más de un 40% según indican las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística. Estas operaciones permiten vender la vivienda pero manteniendo su uso, el llamado su fruto, hasta el fallecimiento. La principal ventaja para el vendedor es que recibe una importante inyección de liquidez y al mismo tiempo puede seguir viviendo la vivienda. Por eso, muchas personas mayores de 65 años que necesitan de alguna manera complementar su pensión están optando por esta modalidad. Este fue el caso, por ejemplo, de Pepe y Blanca, una pareja de ancianos del barrio de Chambery de más de 80 años que necesitaban entrar en la residencia y a pesar de tener una pensión máxima necesitaban más ingresos. Pero al mismo tiempo no querían desprenderse totalmente de la casa en la que habían vivido toda su vida. Por ello, finalmente vendieron su piso de 200 metros cuadrados en el barrio de Chambery bajo la modalidad de nuda propiedad. La parte negativa es que tuvieron que hacerlo con un descuento del 20% perdiendo así 175.000 euros. Eso sí, esta pareja de ancianos quedó muy satisfecha con la operación ya que además después de recibir la inyección de liquidez alquilaron la vivienda y reciben todos los meses 2.800 euros de renta porque eso sí, la ley permite que el uso fructuario pueda alquilar el piso. El principal atractivo para el comprador es que puede conseguir importantes descuentos de entre un 20 y un 80% según la consultora GESBAL y que lo puede hacer en buenas localizaciones. Sin embargo, el inconveniente es que no será propietario de pleno derecho hasta el que el vendedor fallezca. Por ello, hay que planteárselo como una inversión a medio y largo plazo. El perfil mayoritario es el inversor patrimonialista que no compra para vivir en la vivienda sino para sacarle un rendimiento económico en el futuro. Sin embargo, Madrid como capital y centro económico atrae también a inversores de otras provincias que quieren tener su vivienda en el centro de la ciudad y ven en la nuda propiedad una manera de entrar en este mercado donde los precios están muy altos. Así lo hicieron José Luis y Mari Carmen un matrimonio de Alicante que adquirió un piso en nuda propiedad en la calle Sor Ángela de la Cruz en Madrid en 2019 con la idea de que sus hijos, entonces adolescentes, vinieran a estudiar la carrera y a trabajar a la capital y pudiera vivir en el piso en algún momento. Esta pareja pagó por la vivienda 415.000 euros, 230.000 euros menos que el valor de mercado. La persona que vendió el piso falleció el año pasado y este matrimonio ya ha conseguido la plena propiedad. En este caso sólo tuvieron que esperar tres años para hacerse con el piso pero podrían haber sido 20 años o más. En definitiva la nuda propiedad es una modalidad que permite comprar a buenos precios en localizaciones premium pero sin olvidar que se trata de una inversión a medio y largo plazo.